¡Suscríbete al canal! ¡Amame cara más lenta! ¡Tempasito! ¡Suavemente! ¡Amame cara más lenta! ¡Yo quiero ser! ¡Que no que me he enamorado! ¡No que me he enamorado! ¡Aprende Michael Bublé! ¡No que me he enamorado! ¡Que me quiere! ¡Ni! ¡Ni! ¡Hay una cosa que no sé! ¡Ya no te he dicho good! ¡En vivo! ¡Que me sabe si! ¡Te llamas tú! ¡Ni! ¡Ni! ¡Quiero saber! ¡Que no que me he enamorado! ¡Yo no te he dicho good! ¡En vivo! ¡Que no que me he enamorado! ¡Que me quiere! ¡Ni! ¡Ni! ¡Si no quiero! ¡Si no sé! ¡Ese falló! ¡Anda a buscarla al ángulo Prince! ¡Que no que me he enamorado! ¡Te he perdonado! ¡Ni! 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 ¡Quiero saber! ¡Que no que me he enamorado! ¡Pim! ¡Pim! ¡Que no que me he enamorado! ¡Que me quiere! ¡Que nuestro es Argentina! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Suavemente! ¡Anamarica a la paleta! ¡Despacito! ¡Suavemente! ¡El nuevo himno nacional! ¡Anamarica a la paleta! ¡Despacito! ¡Suavemente! ¡Anamarica a la paleta! ¡El Charango de Firmal!